Ayer por la noche la encontré hablando con Pedro en el solar Hablaban los dos yo no sé qué en aquella inmensa oscuridad La muy sinvergüenza y descaracipo que disculpa me sacó Apenas me vio rompió a llorar diciéndome Pedro me obligó descarada Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Ay yo contigo no quiero nada yo no te quiero ni de vecindad Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Mira mamacita coge tu coroto arranca y vete a jugar con tu mamá Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Mira tú eres una sinvergüenza Qué cara tienes mujer Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Pepe yepilla, pepe yepilla, pepe yepilla, pepe yepilla Música Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Y que이라는 Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Sinvergüenza de fiel día Y que ella